Estoy muy contento de estar acá nuevamente, pasó muy poquito tiempo y la mayor alegría de tener mi primera experiencia en esta nueva etapa de mi carrera en este club y en esta ciudad. Siento que este primer paso era acá, era aquí, sin buscarlo porque no lo estaba esperando, pero bueno, así se dan las oportunidades y las nuevas oportunidades. Entonces, es un buen momento para mí, es una linda oportunidad, como tienes que decir, en esta ciudad, en este club, que tanto quiero y que también me siento junto con mi familia. Así que es un desafío enorme, un desafío enorme para mí, que me gusta tomarlo y que esté preparado. ¿Cómo estás? Este es el comienzo de mi nueva carrera, una nueva etapa en mi vida, en el fútbol. Lo que siga más adelante, está muy adelante. Lo primero principal es que hoy ya no soy el jugador, ya no soy el Nico Sánchez jugador. Hoy estoy empezando una nueva etapa de mi vida y de mi carrera. Y no tengo grandes experiencias, claro, no tengo experiencias, pero es normal. Fui futbolista toda mi vida. Soy futbolista, creo que los futbolistas lo vamos a hacer siempre. Y bueno, hoy tengo que vertir todo mi conocimiento y todo lo que fui preparándome, incluso en los últimos años de carrera, que yo ya sabía que en algún momento se iba a terminar y que mi vida seguía por este camino. Y con charlas también, que era lo que venía haciendo.